Los equipos portugueses Benfica y Porto, así como el alemán Bayer Leverkusen y el holandés PSV Eindhoven, con jugadores mexicanos entre sus filas, fueron distribuidos en los ocho grupos tras el sorteo de la Champions League. Benfica, que cuenta con el delantero Raúl Jiménez, se encuentra en el grupo B como cabeza de serie y se medirá contra Napoli, Dinamo de Kiev y Besiktas. El Porto, donde militan Diego Reyes, Jesús Tecatito Corona, Héctor Herrera y Miguel Layún, competirá en el sector G junto con Leicester City, Copenhague y Brujas. A su vez, PSV con Andrés Guardado y Héctor Moreno confrontarán a Bayer Múnich, Atlético de Madrid y a Rostov en el pelotón D. Finalmente, el Bayer Leverkusen, que tiene al jalisciense Javier Chicharito Hernández, se medirá ante el Chesca Moscú, Tottenham y Mónaco en el Grupo E. Notimex.